Madrecita querida, autora de mi vida, cuando era niña me enseñaste a brindar amor Tal vez me sienta culpable por haber derrobado tus años de vida Con disgustos e indiferencia, perdóname madrecita, para ti mamá, Ana Martínez González Así te canta Ana Cecilia del Perú ¿Qué será que me pide si no estás mamá? No puedo, no quiero imaginarlo Tu mirada, tu ternura siempre vive, eres el consuelo de mis sueños ¿Qué será de mi vida si no estás mamá? No puedo, no quiero imaginarlo Tu mirada, tu ternura siempre vive, eres el consuelo de mis sueños Tú eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Tu amor, tu mamá, es muy profuro y muy sincero ¿Qué será de mi vida si no estás mamá? No puedo, no quiero imaginarlo Tu mirada, tu ternura siempre vive, eres el consuelo de mis sueños Tú eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Tu amor, tu mamá, es muy profuro y muy sincero Tú eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Tu amor, tu mamá, es muy profuro y muy sincero Así baila Rosmery Cristóbal y su engredido Fabricio Vamos Juan Velasco y Melania Mendoza Siempre unidos en Avícola Melania Eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Eres la rosa, que llevo prendida en mi pecho Soy luchosa de tenerte Ahí están las torres de cerveza De Héctor de Llanera y esposa Nancy Gonzalo Por Zapayanga Juría, 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 juría ¡Ahí!